Saludos. Estas son las noticias seleccionadas para el 31 de mayo del año 2023. Comencemos. El ex primer ministro, el ex presidente de Rusia, director del Consejo de Seguridad de Rusia, el señor Dmitry Medvedev, que desde que comenzó la operación militar especial del presidente Putin en Ucrania, ha estado amenazando con el arsenal nuclear de Rusia. Acaba de advertir o amenazar al Reino Unido diciendo de que todos los funcionarios británicos pueden ser considerados como un objetivo militar legítimo. O sea, que pueden ser asesinados debido a que el Reino Unido libra una supuesta guerra no declarada en contra de Rusia. Y cito la traducción de las palabras escritas por Medvedev. Hoy el Reino Unido actúa como un aliado de Ucrania. Cualquiera de sus funcionarios públicos, tanto militares como civiles que ayudan a esa guerra, pueden ser considerados un objetivo militar legítimo. Cierro la cita. Si extrapolamos las palabras de Medvedev, concluimos que su amenaza aplica a todos los países de la OTAN, particularmente a Estados Unidos, a Francia, a Polonia, a Alemania, además del Reino Unido. Yo no sé a qué grado puede llegar la influencia que tiene Medvedev en el ejército ruso y en las agencias de espías que operan en el exterior. Y si tuviese ese poder, yo no creo que conduciría operativos de asesinatos en esos países. Pero sí entiendo que podría designar como objetivos militares legítimos a cualquier ciudadano de esos países que esté en estos momentos dentro de Ucrania. Y por ende, las embajadas de esos países que están en estos momentos en Ucrania podrían ser blanco militar del ejército ruso. Por otro lado, el líder de los mercenarios de Wagner Group, el señor Prigochin, le manda un mensaje a la estación estadounidense CNN, diciendo que lo primero es que esa estación tiene que respetar a Rusia y que esta guerra va a ser larga y difícil. También Prigochin dijo que Rusia tiene que entender que los satélites de Starlink son una amenaza para Rusia y que se están usando para guiar los drones que atacan intereses rusos dentro del país. Por lo tanto, Rusia tiene que sistemáticamente destruir estos satélites con armamento nuclear. Así que Prigochin se une a Medvedev en las locuras de utilizar armas nucleares en este conflicto en Ucrania. Además, Prigochin indicó que Rusia debe dejar de estar engañando a sus ciudadanos y que debe ser honesto y hablarle con la verdad, porque esta guerra va a ser larga y difícil. Y si se le habla con la verdad, ellos van a responder para unirse en la guerra contra Ucrania y contra los enemigos de Rusia. Naturalmente, esto sería admitir de que Putin estaba mintiendo y que la posibilidad de perder en Ucrania es muy real. Ucrania todavía dice que no tuvo nada que ver con los ataques de los drones en la ciudad de Moscú y que no tienen problema que los rusos los acusen de estos ataques. Tenemos que estar conscientes que ha pasado otro día más y los rusos no han presentado las pruebas periciales ni los escombros de estos drones que confirmen que son de fabricación ucraniana. Mientras que, por otro lado, en Kiev, capital de Ucrania, los ataques de Rusia continúan, donde esta vez sus misiles golpearon un hospital de niños en un área residencial, donde fallecieron en estos ataques, dos adultos y un niño. Mientras que, por otro lado, un oficial ruso acusa a Ucrania de atacar zonas en Belgorod, al norte de Kharkiv, en el este de Ucrania. Y analistas indican de que estos ataques dentro de territorio ruso por parte de Ucrania son parte de su plan de contraofensiva. En Europa, Alemania les responde con la misma moneda a Rusia, cerrando cuatro de sus cinco consulados, debido a la decisión del Kremlin de limitar el número de diplomáticos y funcionarios alemanes que pueden trabajar en Rusia. China le da la bienvenida a Elon Musk como si fuera jefe de Estado, como si fuera embajador o como si fuera el secretario de Estado de los Estados Unidos. Donde el ministro del exterior de China, alegadamente, según el periódico The Independent, le dijo a Elon Musk de que las relaciones entre Estados Unidos y China deben ser con respeto mutuo. En otras palabras, aparentemente, el ministro del exterior de China le está diciendo a Elon Musk que le diga a Estados Unidos que deje de faltarle el respeto a China. Corea del Norte alega que recobró el satélite espía del fallido despegue del cohete que debía poner el satélite en órbita y condena las críticas de Estados Unidos. A la pregunta que hizo uno de ustedes de qué fue lo que sucedió con 30 toneladas de nitrato de amonia que estaban en un vagón que salió del estado de Wyoming hasta California, donde cuando llegó el tren a su destino, el vagón estaba completamente vacío, lo que causó a su vez que salieran titulares indicando de que 60 mil libras de nitrato de amonia habían desaparecido. Donde una de sus aplicaciones es hacer explosivos las respuestas no asociadas a las teorías de conspiración que se han desarrollado, es que hasta este momento la investigación se inclina a que el nitrato de amonia cayó al suelo a través del viaje, o sea, sobre las vías del tren, porque alegadamente el vagón no estaba sellado adecuadamente. Pero hasta la fecha de hoy no se ha presentado evidencia de que la vía del tren desde Wyoming hasta California tenga señales o residuos de nitrato de nitrato de amonia. Naturalmente las teorías de conspiración es que se va a preparar una bomba para hacer algún tipo de bandera falsa en los Estados Unidos. Regresando a Rusia, aunque los rusos alegan que durante esta semana pudieron hundir el último barco de la Marina de Guerra de Ucrania y que tenían completo control del Mar Negro, drones que se alegan que fueron lanzados desde Ucrania impactaron los predios de dos refinerías en el puerto de Novorossik, que queda dentro de territorio ruso en la costa noreste del Mar Negro. Según los rusos, uno de los drones causó un fuego en una de las refinerías y el otro no causó daños. La NASA se prepara, o ya dio, su reporte preliminar sobre los UFOs, donde de seguro, al igual que en los últimos 70 años, desde la década de los 1950, en este teatro del gobierno de los Estados Unidos, van a concluir de que necesitan más datos, más tiempo para investigar. Y como dice el título del programa de televisión, Caso Cerrado, y con el mismo cuento, estarán durante muchas décadas más. Porque la única diferencia es que hace 70 años, ellos estaban diciendo de que estos UFOs, OVNIs, UAPs, no eran una amenaza para la seguridad nacional. Y ahora, en el siglo XXI, están dando la versión de que sí, de que son una amenaza para la seguridad nacional. Eso es lo único que ha cambiado. Mientras Fox News continúa atacando el laboratorio de Wuhan, acusando el laboratorio de haber sido negligentes al dejar escapar un virus que posiblemente ellos fabricaron a la población civil, es casi una comedia de que en Estados Unidos, en la conferencia titulada Control y Prevención de Enfermedades que ofreció el CDC o el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, 181 profesionales que asistieron a la conferencia están en estos momentos infectados con el virus del COVID-19. La conferencia tuvo lugar en la última semana del mes de abril y asistieron 1,443 personas que se clasifican como profesionales, como detectives de enfermedades infecciosas, donde 70% de ellos estaban usando mascarillas y casi todos habían, por lo menos, recibido una dosis de la vacuna para el COVID-19. Y ninguno, hasta el momento, ha sido hospitalizado. Y además, ninguno de los artículos que habla sobre esta infección en masa durante esta conferencia, indica o explica cómo fue que se infectaron durante la convención con el COVID-19. O sea, quién o quiénes fueron a la conferencia ya infectados con la enfermedad. Lo que se limitan a decir es lo siguiente, que es una prueba más que bajo circunstancias adecuadas, la enfermedad se puede propagar fácilmente. A mí usted me da esa explicación y se me pone a correr la mente conspiraloca, con pensamientos de que los utilizaron como conejillos de India. Lo curioso es que este verano van a tener otra reunión, o sea, no la van a cancelar. Y las instrucciones es que los que se presenten a la próxima conferencia, todos deben traer sus propias mascarillas N95. Esto es toda una comedia, porque 181 personas profesionales en la rama de salud sobre enfermedades infecciosas salieron de esa conferencia a contaminar, a infectar a otras personas desde el momento que salieron de la conferencia hasta llegar a sus hogares. Y la prensa totalmente ignoró este incidente. Y no hay nadie investigando cómo rayos se infectaron 181 personas en esa conferencia. En otras noticias, al igual como hizo Moldavia, la presidenta del país de Georgia le solicita a la Unión Europea que considere a ese país como candidato a ser miembro de la Unión Europea. Cada vez son más artículos que aparecen en los medios noticiosos indicando de que la inteligencia artificial es una amenaza seria para la sobrevivencia de la civilización humana en nuestro planeta. Y muchas de estas advertencias las dicen las mismas personas que están desarrollando las diferentes modalidades de inteligencia artificial. Recordemos que en una ocasión, cuando Elon Musk presentó su Neuralink, lo presentó como un rayo de esperanza para intentar que el ser humano estuviera menos propenso a ser desplazado totalmente por la inteligencia artificial. Por la sencilla razón que nuestro cerebro estaría conectado a la inteligencia artificial. Recordemos también que Elon Musk presentó su Neuralink como una forma de llegar a la vida eterna, donde por medio del Neuralink se podría copiar la esencia de la identidad de un ser humano y trasplantarla de forma digital a un robot humanoide, donde a ese robot se le estarían cambiando las piezas por una eternidad. Y estas fueron las noticias asociadas al 31 de mayo del año 2023. Recuerda recomendar este canal, me da un like y gracias por los SuperSanks. Y nos vemos mañana en las noticias del 1 de junio, donde comienza la temporada de huracanes en el Caribe. Hasta mañana.